La impotencia sexual y eyaculación precoz tienen tratamiento. Pida su cita presencial o virtual. 350-31-60-873. Bostonmedical.com.co Desde el lunes, Medellín celebrará la Semana Virtual de las Personas Mayores, que permitirá a más de 51 mil familias participar en actividades que promuevan el disfrute de los adultos mayores de la ciudad. Las actividades virtuales serán culturales, artísticas, deportivas, académicas y recreativas. Vamos a hacer actividades como las asambleas gerontológicas, el foro municipal de personas mayores, la serenata mayor en Toni Zon por Telemedellín, vamos a hablar de fútbol con las personas mayores, vamos a hacer el mercado mayor. Esta celebración busca promover los lazos intergeneracionales y el respeto al adulto mayor. El mensaje va a ser el respeto por las personas mayores, valoremos sus habilidades, su experiencia. Hay que tener conciencia de que la pirámide poblacional está cambiando. Hoy, más de 800 mil personas son mayores de 50 años. Los adultos mayores de 50 años superan el 31,9% de la población del municipio de Medellín.